Ya, lo que ustedes están escuchando es una interpretación de una asistente de vuelo, tripulante de cabina de una aerolínea que iba desde Palma de Mallorca hacia Madrid en España y que decidió sorprender a los pasajeros cantando como Mariah Carey, este éxito que es el hit de las navidades desde ya varios años. Dando un poco cuenta del espíritu navideño, tal vez ella quiso hacer eso para contagiar de Navidad a todas las personas que iban viajando a esa hora. Ustedes saben que All I Want for Christmas is You, la canción de Mariah Carey, desde hace ya década y media, por lo menos, es la canción más escuchada en esta época. Para muchos ya resulta algo tedioso escucharla una y otra vez, incluso en publicidades, pero para los que les gusta la versión de Mariah Carey, aquí también lo hace bastante bien. Sí, sacó aplausos al final. Sí, sacó aplausos. A ver, escuchemos un poquito. Con voz en cuello, con fiorituras, con todas las figuras posibles que usa Mariah Carey también con excelencia, también lo hace muy bien ella. Sí, porque sus canciones no son fáciles. Claro, sí. Bueno, ahí está este vuelo que fue obviamente muy distinto para estas personas allí en España. Y dentro de las tradiciones navideñas... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.